Poema en defensa del territorio Ilustrar los cuentos de mi abuela Arush Gurun, músico del Tabala Estás en Vientos, noticias que vuelan El programa con información, historias y opiniones para ti El documental ¿Qué le pasó a las abejas? Muestra cómo una empresa transnacional provocó la muerte de millones de abejas en Campeche Y cómo las comunidades mayas se defienden de ese atropello al territorio y la biodiversidad A partir de haber visto ese documental Erika Suzette de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo Plasmó sus emociones en un poema que habla precisamente de la defensa del territorio Aquí te lo compartimos Voz del pueblo Sálvenos, suplica a los bosques Ayuda, imploro a los animales Respeto, exige a las comunidades La corona de justicieros al gobierno le queda grande Justicia, se escucha resonar en las calles Justicia, imploro a los abuelos Justicia, suplican con rabia a las almas de ambulantes Le ordenan al gobierno, el pueblo alza la voz Defendiendo su cultura y tradición Revolución se siente a los corazones Guerra entre la ley y el pueblo No pueden callarnos, nuestra voz se escuchará hasta los lugares más alejados Y se seguirá escuchando hasta que la paz recupere su trono El poema que acabo de declamar está inspirado en la película ¿Qué pasó con las abejas? De Adriana Otero y Rubén Canul Esta película trata sobre cómo afecta los megaproyectos Cómo afectan a las pequeñas comunidades Porque les quitan su territorio para dárselo a ellos Que es el maíz transgénico, la soya Estos utilizan pesticidas que afectan el ciclo de vida de las abejas Y por ende afecta la producción que ellos tienen Lo que ellos hacen es intentar que esto pare Se ve cómo recolectan firmas, cómo muestran la evidencia También la película muestra cómo la práctica de esto es amigable con el ambiente Las abejas están en sus panales que son como troncos huecos Y realmente están muy bien cuidadas porque hay un equilibrio Ellos cuidan y las abejas les dan El gobierno principalmente le quita sus tierras para conseguir ingresos Y no piensan que lo que ellos están haciendo es afectar eso Porque destruyen el hábitat y le quitan lo que es la identidad al pueblo Nosotros también somos mexicanos pero somos indígenas mayas Ustedes no son indígenas mayas Pero yo a mis tierras siempre lo que me da la gana No señor No, no, no Ahí está su equivocación porque esas tierras están en territorio maya Al quitarles su territorio, al arrebatárselos y al delimitarlos enormemente Poco a poco les van quitando lo que significa Se siguen como si la voz del pueblo, la voz de su gente no importara Necesita ser no solo amigable con el ambiente Sino también con las comunidades Necesita retomar esa paz que por mucho tiempo había estado Porque estamos viendo que la salud está en peligro Nuestras vidas están en peligro Nuestras tierras están en peligro Todo, todo, todo lo que nos rodea está en peligro La xenofobia Es decir, el rechazo, odio u hostilidad hacia los extranjeros Es un mal que se vive en muchos países Niñas, niños y jóvenes ecuatorianos Contaron ante las cámaras de nuestros socios de Guadada News 4 Kids En Sudamérica Si creen que hay xenofobia en su país ¿Qué fue lo que nos dijeron? Entérate La xenofobia es cuando tienen miedo a los extranjeros La gente cree que la gente viene acá a quitarnos los trabajos O a robar y esas cosas En Ecuador existe xenofobia ya que algunos ecuatorianos creen que los demás extranjeros Y ahora que hay más venezolanos Creen que ellos les van a quitar sus empleos y por eso entonces les tienen como recelo Esa información puede ocasionar el pensamiento de los ecuatorianos Creyendo que los extranjeros son como gente mala Porque la gente está mal informada o porque piensa que si alguna persona de otro país roba Todos vienen a robar Algunas personas piensan que porque hay corruptismos como en Venezuela o en otros países Piensan que todos los extranjeros son malos Yo he leído un poco de eso en el internet y un poco en los periódicos Pero más he escuchado a veces cuando vamos a almorzar con mi familia A veces se ponen a hablar de tales cosas y eso Hay que disminuir esas noticias malas que los cubanos quitan, los ecuatorianos En todos los países existen personas buenas y malas Y ahí ya depende de la conciencia de cada persona y la educación que traes de su casa Hay que conocer mejor a los extranjeros porque no todos son malos Yo estudio con una extranjera de Venezuela y es muy amable Para erradicar sería estar mejor informados y conocer a una persona más O sea, no solo por cómo se viste o cómo se ve, sino conocerle más En Querétaro se llevó a cabo un trabajo de recopilación de cuentos y leyendas Entre abuelitos y abuelitas para que sus historias Además de ser parte de la tradición oral, también sean escritas y publicadas Un lugar considerado en el proyecto fue la comunidad Otomi Bominzá Ahí Dante, Akemi, Carlos Manuel, Abad y Danae ayudaron a ilustrar las historias de su abuelita De esa manera compartirán en familia los créditos del libro Nos encontramos en la comunidad de Bominzá Ubicada en el estado de Querétaro Bominzá aquí en ñañú significa huisache negro Ellos son mis primos y este es mi hermano Fuimos invitados a un proyecto donde nuestra abuelita nos contó algunos cuentos Y nosotros hicimos las ilustraciones Aquellas historias estaban en lengua otomí y en lengua española Las cuales aquí se hablan Yo no sabía antes que existían nuestras historias Así que fuimos Mi tío nos dijo que iba a hacer un taller de historias de aquí sobre la comunidad Para que no nos se perdiera y que yo las pudiera contar Y reflexionar nosotros sobre lo que entendíamos Como que decían aquí que había una señora que aventó a sus hijos Al que tiró un hijo al agua Y que esa cuando ella la conocía lloraba mucho y le decían la llorona O como la de las brujas cuando se convierten en animales Ah y también el de la guerra de aquí de Bominzá Se murieron gente ahí arriba Ahí arriba, todo aquí, todo en el cerro Hasta en el río de allí abajo Echaban piedritas en el comal de maíz Y se hacía tortillas y cuando se quemaban las tortillas lo iban quitando y quitando Para que se cociera y le echaban en una canastita Esta leyenda se trata de un hombre que hubo una temporada cuando llovía mucho tiempo Y entonces salía a su milpa y se alimentaban del maíz que él traía Hasta que terminó la temporada del iluvio ¿Qué son de las monedas? ¿Cuál es el maíz? ¿Este trata sobre el maíz? Lo que más me gustó fue saber las historias de mi comunidad Y así ir contándoles y contándolas Que sea una tradición, digamos A mí me gustó conocer las leyendas porque antes no las conocía Me gustó conocer donde la bruja se llevaba a niños Y que la yodona jalaba a personas de la cama y que se los iba a llevar a ahogarlos Nos sentimos orgullosos de haber formado parte de este proyecto Porque va a finalizar en un libro Pues entonces nos gustó ilustrar las historias Estoy orgulloso de que hubieran un taller de estudio de atón Vientos serenos que llegaron a nuestro estudio Nos contaron algunos secretos que han aprendido Para tener una mejor convivencia con los demás Así como para sentirse bien ¿Qué fue lo que nos dijeron? Descubrir en las breves Saber escuchar a nuestros familiares, amigos, compañeras o vecinos es fundamental Porque es la forma en que las personas nos relacionamos Obtenemos conocimientos y mostramos nuestra empatía Al escuchar, por ejemplo, a nuestras amistades Establecemos vínculos fuertes, respetuosos y basados en la confianza Porque la otra persona comprende que puede contar contigo Y sabe que es importante para ti Además, cuando escuchamos Aprendemos a ver el mundo desde otras perspectivas Nos nutrimos con las experiencias de los demás Y adquirimos información que puede sernos importante en el futuro Por todo lo anterior Si eres una persona que escucha Se te considerará alguien confiable Capaz de hacer amistades Y con una gran inteligencia emocional Hoy en tu sección Dinos conoceremos a Matías De San Cristóbal de las Casas Chiapas Él nos habla sobre los derechos de las niñas y los niños Así como de los pendientes que aún quedan en esa materia Hola amigos, he venido hoy a hablarles sobre los derechos de los niños En mi opinión los derechos de los niños son muy importantes Antes, en las épocas de nuestros padres Los derechos de los niños no eran considerados Era más como una carga para ellos No los respetaban Por eso hoy les he venido a decir y hablar Sobre los derechos de las niñas y los niños El derecho a escuchar El derecho a una educación El derecho a la comida A un hombre A una familia Actualmente los padres son más respetables A los derechos de los niños Pero aún sí han sido muchos casos registrados Sobre niñas y niños Que han sido maltratados por sus padres Eso actualmente seca Que si un padre lastima y él o lleve a un niño Es condenado a cinco años de prisión Les mando este video desde Chiapas o en niños Y espero que nos veamos pronto ¿Cómo evitas aburrirte mientras permaneces en casa Debido al confinamiento por el coronavirus? Arush Gurung es de Nepal Y como tú, lleva meses en casa por la pandemia En ese tiempo, él ha realizado diversas actividades Para entretenerse Entre ellas, tocar la tabala Esta es una nota del proyecto My Quarantine Life Namaste, mi nombre es Arush Gurungo Yoh Lockdown con Samayama Yoh Tabla Mera Sati Boye Mera parte de aquí Música Mera interés Mera parte de aquí Mera parte de aquí En este momento, mamá un día, ¡hasta la próxima! En la zona de la cama, la una de las dosas, una de las dosas, una de las dosas, una de las tablas, una de las tablas. En la zona de la lockdown, la gente aprende a hacer un ejercicio. La gente ha hecho un ejercicio y una de las otras cosas. Y la gente está muy bien. Y, la gente está haciendo un ejercicio y levanta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!